Atento, ¿eh? ¿Va? Ahí, sentado Sí, sentate Eso Mando, ¿eh? Chao Dame, dame, tráeme Tráeme la pelotita, dale Traiga, traiga, traiga Muy bien ¿Qué pasó? ¿Pajarito? ¿Pajarito? Dame la guinda ¿No me das la guinda? Bueno, me voy, chao Me voy, me voy, me voy Chao Chao, me voy Chao, me voy Chao Atento, ¿eh? Va Uy, ¿ahora? Vos más que ayer allí Tendrías que ser perro rescatista, me parece Eh, muy bien, Nino ¿Dónde está Nino? ¿Dónde? Acá, acá ¿Dónde está? He, 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 he Y ya está. ¿Y no? Me llevo la pelota. Uy. Ocho de la noche. Ocho de la noche. Ocho de la noche. Ocho de la noche.